El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El primer encuentro entre estatales y gobierno nacional el lunes 16 de marzo para negociar el pliego de peticiones y ver la comunicación entre los problemas de Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo no dejó la sensación de un arranque positivo. Las centrales escucharon al director de planeación nacional sobre las bondades del PND. Luego le manifestaron que no están de acuerdo con él porque recoge recomendaciones de la OCDE orientadas a privatizar y recortar derechos. Además, no dice nada frente al trabajo, su ampliación y dignificación. Hemos hecho una sustentación de los puntos del pliego. Hemos manifestado nuestra inconformidad con los puntos del Plan de Desarrollo que afectan la negociación estatal, que afectan los derechos de las comunidades en materia de salud, educación y justicia. Y la respuesta que hemos obtenido del gobierno ha sido una respuesta difusa, ha sido una respuesta que no satisface nuestras aspiraciones. En cuanto hemos solicitado que se retiren del proyecto que discute el Congreso sobre el Plan de Desarrollo, una serie de puntos que nos afectan y afectan a los ciudadanos. Por su parte, las centrales sustentaron el pliego que demanda ampliar las plantas de personal, unificar el régimen salarial y prestacional de los trabajadores regionales al de los nacionales, incrementar salarios y nivelar cargos similares al MASAL. FECODE se reunió el miércoles 18 de marzo con el gobierno y sustentó su pliego. Definieron que se reunirán lunes, martes y miércoles de cada semana. Frente a la nivelación salarial, hay tres estudios. FECODE contrató uno con un equipo de la Facultad de Economía de la Nacional, que sitúa el déficit en 28.32%, cifra referente para negociar. En cuanto al propio pliego de peticiones, no hemos encontrado de parte del gobierno la respuesta satisfactoria a ninguno de los puntos. Hemos encontrado una evasiva general en el cual nos dicen que efectivamente en el pliego están contemplados nuestros derechos y nuestras aspiraciones, pero no hay respuesta concreta sobre alguno de los puntos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su barco construyan opinión. Hoy nuestro tema, nuestros próximos 30 minutos van a estar dirigidos a hacerle seguimiento a la lucha, a la reivindicación de derechos que están exigiendo los trabajadores del Estado, que marcharon y realizaron una jornada de paro de 24 horas el pasado 19 de marzo, rechazando lo que se dice y lo que no se dice en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, que según ellos de desarrollo muy poco para el país. Saludamos a esa hora en estudio al señor Ricardo Díaz, él es presidente de Únete, Unión Sindical de Trabajadores del Estado y Servicios Públicos. Mil gracias por acompañarnos. Muy amables por la invitación. También saludamos al señor Germán Patiño, él es directivo nacional de Sintrenal, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación. Gracias también por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por brindarnos este espacio y estamos para servirles con mucho gusto. ¿Cuál es la situación específica de los trabajadores y empleados de la educación? No, la problemática, bueno, Sintrenal es el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación a nivel nacional. Tenemos funcionarios en todas las partes del país. Donde hay una escuela, hay un funcionario de Sintrenal. Hablamos desde la Guajira hasta la Amazonas, la Orinoquía hasta el Chocose. Entonces, la problemática número uno es la sobrecarga laboral que está viviendo el personal administrativo, porque muchos de nuestros administrativos han venido envejeciendo, se han retirado, se han pensionado por muchas razones y las plantas de personal que tiene el ministerio están viabilizadas, pero lo que hacen las administraciones departamentales y municipales es no nombrar a esa persona que se retiró, así sea en provisionalidad, sino que empiezan a contratar con empresas tercerizadas. Y estas empresas están contratando hoy en día la vigilancia, el aseo y el personal administrativo de las instituciones educativas, yendo en contra de las sentencias del Consejo de Estado, donde la sentencia C614 prohíbe la tercerización, la 171 de 2012, porque los cargos que desempeñamos son cargos misionales, al igual que los docentes, nosotros somos parte fundamental de la estructura y funcionamiento de una institución educativa. Y estas empresas vienen encontrando a una cantidad de gente que envían a los colegios. Las Secretarías de Educación hacen caso omiso a la normatividad vigente que está hoy en día y contratan personas las cuales son manoseadas y son pisoteadas sus derechos laborales y derechos humanos de antemano, porque ellos los contratan, los tienen tres, cuatro meses, terminan un contrato, les descuentan el fin de semana, los vuelven a contratar y pues obviamente la necesidad hoy en día de sobrevivir y subsistir en una situación socioeconómica tan grave como la que se está viendo en el país. Y todo esto es contradictorio porque es algo que tratan de tapar guías a gritos, donde la gente vaya va a encontrar hasta en el mismo Ministerio de Educación personal tercerizado. Obviamente sale la Ministra de Educación, la doctora Gina Paroy, diciendo que se duplicó el presupuesto para educación y el doctor Santos también lo hace, nuestro presidente, pero la realidad es otra, ellos le apuestan a una jornada única. Eso es difícil porque es que tendrían que construir hoy en día el doble de colegios que existen en el país. Un ejemplo pequeño, en Soacha, el municipio de Soacha tiene 21 instituciones educativas grandes, estamos hablando de planteles de 4.000, 5.000 alumnos, significaría volver a hacer otros 21 colegios, pero cada colegio sostiene 5 y 6 sedes anexas, estamos hablando de más de 80 colegios, tener que volver a contratar más personal administrativo, más docentes, más rectores, y la realidad en el papel es otra. Hoy en día los maestros se están sufriendo porque ni siquiera han salido los resultados del concurso docente que hubo hace 3 años, 2, 3 años. Sí, sí. Entonces, y el personal administrativo vive una crisis porque como la persona se pensiona y esas plantas realizadas se las callan ante el Ministerio de Educación, entonces lo que hacen es empezar a asignarle funciones y termina una auxiliar administrativa haciendo la función del pagador, la función del secretario, la función del bibliotecario, 4 o 5 cargos. Y todo por los mismos 500 pesitos, decía Pacheco. ¿Cuál es el análisis que hace Únete frente a este tema que es tal vez uno de los más visibles y dolorosos en el escenario de los trabajadores estatales, la tercerización y la aplicación de la prestación de servicios? Sí, nosotros en Únete creemos que estamos en una hora de unidad y de movilización por cuanto el plan de desarrollo que ha presentado el gobierno a consideración del Congreso de la República es un plan de desarrollo que reafirma y vuelve y concentra más el modelo neoliberal y eso es contrario al espíritu de las discusiones que se dan en la misma Habana. O sea, puede haber expresiones de apertura en la Habana y modelo económico neoliberal concentrado. Entonces nosotros creemos que con lo exitoso que fue la jornada pasada del 19 de marzo, donde nos movilizamos trabajadores de todas las vertientes del país, de todos los municipios, de todos los departamentos, trabajadores desde la señora del aseo hasta el más alto profesional calificado, desde el maestro al auxiliar administrativo, confluimos en un gran sentimiento patriótico por la defensa de la salud que va a ser privatizada por completo de acuerdo al plan de desarrollo. Con eso sí se le pone el moñito, pues. Exacto, por la defensa misma de una política educativa de cara a los intereses nacionales y no una política educativa que le niega recursos al Estado e incluso a la educación misma y al sector universitario del país. Entonces, todo este as de circunstancia nos ha permitido crear la mesa de trabajadores estatales en donde confluimos con FECODE, con la ADE, con los compañeros de Sintrenal, con Fenaltrase y con los demás sectores del sindicalismo estatal en la voluntad de enfrentar el plan de desarrollo. Por ello, nos hemos visto abocados a precisar en próximos días, si es necesario, la fecha del gran paro nacional estatal que movilice al conjunto del país y que vincule incluso a nuevos sectores sociales como campesinos, los camioneros que hoy se encuentran en paro, y sectores como la uso del petróleo, la ADE, que el 19 paró por 24 horas y que juega un factor importante en la movilización de Bogotá. Y es que según los expertos, en el Plan Nacional de Desarrollo hay un enunciado bastante significativo y un aporte importante. Sin embargo, en el articulado se echa al traste lo que viene en el enunciado del Plan Nacional de Desarrollo, que como lo dijimos al inicio, de desarrollo muy poco para el país. ¿Cuál es la situación del sindicato de la aeronáutica civil en nuestro país frente al Plan Nacional de Desarrollo? Lo vemos y hacemos una pausa posteriormente. Los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la aeronáutica en Colombia expresan que no aparece este medio de transporte en el Plan Nacional de Desarrollo. Para ellos, esa invisibilización contribuye a su empobrecimiento, la extensión de jornadas laborales, la falta de seguridad para la aeronavegación, la entrega de aeropuertos al gran capital y la carencia de políticas tendientes a articular este sector con otros como el turismo y este medio de transporte con otros como el fluvial, lo cual permitiría mayor desarrollo cultural, económico y social. Cuando uno habla de desarrollo de un país, uno supone que el transporte es un sector importantísimo de ese desarrollo, pero lo que uno encuentra en el actual proyecto de Plan de Desarrollo es que dentro de las estrategias, a pesar de que hay una que bautizan como transporte e infraestructura, lo único que uno encuentra es alusiones a los sistemas masivos de transporte dentro de las ciudades, pero no encuentra un plan sistémico de verdad, a pesar de que lo llaman sistemas de transporte, no hay un enfoque sistémico, deja por fuera todos los modos de transporte, el aéreo, el fluvial, el férreo, todos los modos de transporte y se limita solamente a hablar de los sistemas masivos de transporte urbanos. Entonces, uno lo que encuentra ahí es que la situación del transporte en este país es complicada, en la medida en que no tenemos carreteras adecuadas, en la medida en que no tenemos vías férreas ni ríos navegables, el modo aéreo está sosteniendo en lo fundamental el desarrollo del país, de hecho, el crecimiento del modo aéreo en este país es una cosa incomparable con el resto del mundo, en el año 2013 el modo aéreo en Colombia creció 19% mientras el mundo creció 5% y Latinoamérica 6%. Con base en esos argumentos, el año pasado hubo una negociación de pliego de peticiones en la Aerocivil y dentro de los acuerdos se estableció la creación de 800 cargos, pero ahora nos encontramos con que el plan de desarrollo, el proyecto que estamos mirando, no contiene nada hacia ese tipo de soluciones y el agravante de que los 800 cargos que se crearon no han podido ser provistos porque el argumento que nos dan es que Hacienda dice que a pesar de que tenemos los cargos ya creados en un decreto, no hay dinero para que se pueda vincular ese tipo de personas. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, hoy analizando o haciéndole seguimiento mejor al tema del Plan Nacional de Desarrollo y el rechazo categórico y abierto que han hecho los trabajadores del servicio público y estatales en nuestro país a los enunciados y al articulado del mismo. Nos acompaña el presidente de UNED, la Unión Sindical de Trabajadores del Estado y Servicios Públicos, Ricardo Díaz y Germán Patiño, directivo nacional de Sintrenal, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación. ¿Cuáles son esos escenarios puntuales que en el Plan Nacional de Desarrollo, usted no le decía ahora en el corte a comerciales, al contrario, ni siquiera están visibles para poderlos discutir, sino que el gobierno nacional en el mismo lo que ha hecho es invisibilizarlos, ni siquiera los ha tenido en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, es que viene un recorte a los recursos prácticamente. Venden una imagen y la realidad que está atravesando la educación a nivel general es otra. Entonces, el presupuesto que el doctor Santos, en su saber entender, duplicó para la administración de la doctora de Gina, no tiene el objetivo de llegar realmente a la comunidad. Entonces, por eso, al hacer un análisis de las centrales obreras, de CODE, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación, nos damos cuenta que no es objetivo, que estos recursos no van a llegar realmente a la comunidad. Porque es que cuando en los sindicatos nos movilizamos, como ocurrió el 19, no estamos pidiendo solo para todos y cada uno de los empleados del Estado. Estamos pidiendo para la gente de Estrato 1, de Estrato 2, que es realmente donde se puede generar un impacto y un beneficio. Porque un pueblo con educación es un pueblo libre, es un pueblo capaz de expresarse y que va a progresar. En el nuevo Plan de Desarrollo está derogando unas partidas presupuestales que tenía estipuladas el anterior Plan de Desarrollo para el pago de deudas, de pensiones de los maestros, de demandas pendientes y una cantidad de temas, de leyes, que la forma de mostrarlo a nuestro país, a nuestra comunidad, es como si los maestros y empleados de la educación, nosotros los administrativos y los empleados del Estado ganáramos no sé cuántos montones de plata y la realidad es otra. Yo creo que la educación y la salud, con el compañero Ricardo estamos de acuerdo, es de las profesiones más mal pagas de este país. Y hay profesionales especializados y mejor preparados que muchos de nuestros dirigentes. Incluso en lo que tiene que ver con la infraestructura en el país. La infraestructura es un componente básico para el desarrollo, por supuesto. Pero en el Plan de Desarrollo el mayor peso de construcción de infraestructura se lo otorga a las carreteras de 4G, que son las carreteras que van a conducir la importación o las exportaciones hacia el exterior para darle cumplimiento a los TLC que ha firmado Colombia. Mientras que las carreteras secundarias, terciarias, que son las que mueven a los campesinos para sacar sus alimentos, para llevar la materia prima para el pequeño ganadero que tiene 10, 5 bancas. Esas carreteras secundarias y terciarias no tienen mayor peso. Entonces, lo que estamos viendo es una infraestructura para la exportación y no una infraestructura que fomente el desarrollo interno del país para el consumo interno del país y satisfacer realmente las necesidades más básicas de la población. ¿Creen ustedes que el articulado del Plan Nacional de Desarrollo lo que está haciendo básicamente es fortalecer aún más el modelo económico de nuestro país, el modelo neoliberal que lo que ha hecho es arrinconar todo el sector social en Colombia? Evidentemente lo está haciendo. Incluso nosotros vemos como en el sector salud, por ejemplo, repito, no se afectan las EPS, sino se encuentran otras fórmulas para invertir y desarrollar políticas públicas privadas, que es una forma que adquiere hoy la privatización para acabar con las empresas del Estado. Entonces, esto indiscutiblemente afecta no solamente a nosotros los trabajadores, sino al campesino, al pequeño y mediano propietario, al productor mediano de este país, lo están acorralando. ¿Por qué? Porque la economía va en función del exterior y en función de la exportación y entonces para ser competitivo se requiere una inyección de capitales muy grande en el país, lo cual está generando una mayor concentración del capital en Colombia. Incluso se ha dicho que en muchas regiones agrarias del país, las grandes multinacionales ya han comprado y vienen comprando realmente miles de hectáreas. O sea, estamos sin mostrarlo, se está vendiendo el país sin mostrarlo. Además de la crisis petrolera, como los grandes impuestos que deben pagar las transnacionales, en Colombia no lo pagan. Entonces, la crisis no es solamente por la baja del barril del petróleo, sino porque hay una política petrolera hacia afuera y en función de las multinacionales. El modelo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo amplía la concentración de la tierra, fortalece la exportación de algunos productos donde el liderazgo lo llevan las grandes empresas y los campesinos aportan mano de obra y obtienen pocas ganancias. Por otra parte, mantiene la violación de derechos laborales a los trabajadores de grandes plantaciones, en tanto no tienen seguridad social y son contratados a partir de empresas temporales. Finalmente, no habla nada de redistribución de la tierra, que en Colombia tiene una concentración del 0,86. Según el índice de Gini, 1% es concentración total. Jornada única, un debate necesario, es el tema central de la edición 107 de la Revista Educación y Cultura. Jornada escolar única en Colombia, ¿qué hay detrás? La jornada única como estrategia que busca mejorar los procesos educativos, una expectativa que convoca la atención y disposición de los docentes. Revista Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico. La rama judicial sigue esperando justicia presupuestal, porque las cifras actuales solo sirven para mantener impunidad, en tanto las investigaciones que dan a medias se suspenden o no se hacen. La planta de personal es la misma desde los años 80 y hay reformas pendientes que realmente hagan que Lustia, la dama de la justicia, deje de ser decorativa. La justicia requiere más presupuesto. Los juzgados que le responden a la ciudadanía, la fiscalía también, corresponde a los años 80. Queremos que se modernice la planta de personal. No podemos seguir teniendo juzgados de descongestión. Lo que queremos es una planta de personal permanente para que el acceso a la justicia y la respuesta a la demanda de justicia se haga en términos que sean para el ciudadano tenga un acceso pronto y cumplido. Por otra parte, la justicia tiene una mesa articulada dentro del pliego estatal. Estamos sentados con el ministro de Justicia exigiendo la presencia del Consejo Superior y de la Fiscalía, del INPEC y también de Medicina Legal. De esa manera, articulados con el pliego nacional estatal, en el evento en que el gobierno no quiera negociar con los trabajadores y con los trabajadores de la justicia, nos iremos a un paro nacional estatal con todas las entidades. Muy bien, y antes de irnos al corte a comerciales, Germán Patiño quería decir algo precisamente de lo que estábamos hablando del modelo neoliberal. Complementando lo que dice mi compañero Ricardo, pues es verdad, el empresario, el pequeño empresario de nuestro país, el campesino que tiene sus tres, cuatro vacas, su pequeño terreno, 100, 200 metros, se ha visto perjudicado porque es que la política del modelo neoliberal necesita él tener un permiso especial para poder vender sus productos. Si no, eso no tiene ninguna calidad y no le permite la venta. Nomás ahí están los lecheros. Los lecheros son víctimas de estos procesos. Uno va a un supermercado y consigue un ajo importado hecho a punta de químicos en mil pesos y el del producto colombiano que es de calidad, que es el que le da el sabor y la sazón y el comer a cuando nosotros termina valiendo 1.500, 2.000 porque es que los costos para nuestros campesinos y nuestro pueblo es diferente y todo nos lleva a un modelo neoliberal del Fondo Monetario, Fondo Internacional, monetario. Y nomás ahorita se ve reflejado con el sistema pensional. Ya es el OCDE que se posicionó. Lo de pensiones, van a aumentar las edades. Se sigue la directriz de la OCDE. Van a nivelar a las mujeres a los 65 años. Van a aumentar las semanas cotizadas y además le van a poner impuesto a las pensiones. Esto significa que esa gran prestación social que es de una columna vertebral para la sociedad colombiana se va finalmente a perder por completo porque la figura del pensionado como un ser útil, productivo, que acumule experiencia y conocimiento va a acabarse en el país porque realmente se va a convertir prácticamente en un auxilio mortorio la pensión. ¿Qué esperan ustedes que el Congreso de la República de manera valiente defienda en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo? Recordando que los congresistas están elegidos ahí para defender los intereses de la ciudadanía. En teoría y esperamos que eso suceda en los debates que se generen en el Congreso sobre este tema. Tenían un tiempo máximo, 20 de marzo. ¿Qué esperan ustedes que se haya planteado específicamente en ese articulado y que refleje las necesidades? No solamente es que ustedes se están visibilizando a través de los sindicatos y de esa movilización del 19. Bueno, nosotros hemos elaborado un documento donde hacemos un análisis general del Plan de Desarrollo y su impacto en la política social y económica del país. Y este documento tiene una parte donde puntualizamos los mayores efectos negativos, pero también tiene una tercera parte que son las propuestas que se han elaborado con FECODE, con el sector universitario, los profesores, con el personal administrativo de la educación, con los petroleros, con todo el país. Y que ya le hemos presentado ese documento a los congresistas para que ellos asuman en una actitud patriótica, porque el Plan de Desarrollo finalmente no es para ninguno de los sectores en particular, sino para el país en su conjunto y para el bienestar de los trabajadores como debería ser. Pero este Plan de Desarrollo es la antítesis de eso. Dicen que es de los más retrógrados de los últimos años en nuestro país. ¿Peticiones específicas para hacerse visible en ese Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, para los empleados al servicio del Estado, pues un trabajo digno y decente en primera instancia. Para la comunidad, pues que los beneficios lleguen realmente a nuestras clases menos favorecidas, porque pues como está planteado, es cada día más para los estratos más altos, la monopolización del mercado y de nuestra economía. Y pues obviamente lograr repercutir en un cambio en el sistema de salud, porque realmente uno encuentra que la gente se muere esperando que le autoricen las cosas. Y es una manipulación. Como le dijo mi compañero Ricardo, en ese plan no se afecta para nada a las EPS. Contestando por SaludCop, la EPS de la señora del doctor Uribe y demás. ¿Ese es un plan que ahonda aún más la inequidad, infortunadamente, en nuestro país? Correcto. Este es un plan que no está mirando hacia el futuro del país. Tiene una mirada estancada y una mirada hacia atrás, que es la contradicción política que se da hoy. Hoy el país debe entrar a unos espacios de apertura democrática, de reformas sociales y económicas que contribuyan a la justicia y a la equidad social. Y entonces eso es lo que no se entiende. Se habla de cambios, pero se plantean retrocesos y reafirmación de una política neoliberal. Los trabajadores del Estado ya empezaron a reunirse con el gobierno nacional luego de presentar el pliego de peticiones. Dos reuniones se han realizado la semana pasada. Viene otra semana de negociaciones fuertes y contundentes. Ustedes van a estar ahí prestos. Uno, negociando el tema del pliego, pero dos, acompañando también las diferentes movilizaciones. Y en caso tal de irse a un paro nacional, estarían prestos y listos en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros, como Únete, venimos participando en la comisión de negociación del pliego unificado estatal en compañía de las centrales y de las federaciones del resto del país. Nosotros creemos que necesariamente vamos a terminar en una gran movilización nacional, en un paro estatal, que sea un instrumento para que resuelvan las peticiones de los trabajadores. Porque hasta ahora, en las conversaciones que hemos tenido con el alto gobierno, la voluntad política no es la más clara ni la más expresa. Rápidamente, ¿el paro es evidente, no es una amenaza? Es una realidad. El paro es una realidad. Y las organizaciones sindicales, centrales, federaciones y demás que han surgido en nuestro país, estamos en una organización programática. Porque o todos en la cama, o todos en el suelo, pero el beneficio es para toda nuestra comunidad, todo nuestro país, toda nuestra gente. Y el paro para mí es una realidad y debemos apoyarlo todos. No solo los empleados del Estado, sino también nuestros colombianos de buena fe, que depositamos un voto creyendo en que esto puede cambiar. Y es mentira, nos están vendiendo algo totalmente diferente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Y por supuesto, desde Contrastes estaremos haciéndole seguimiento al desarrollo de estas actividades que van en contra del fortalecimiento de la inequidad, de ahondar aún más esta brecha que tanto daño le hace al país, con el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Nuevamente, mil gracias por la invitación. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!